Bueno, espérate. Me voy a regar esto y empiezo. Ya está. Tan fácil como eso. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de programación con Vue. En este nuevo video vamos a ver cómo podemos bindear clases de CSS a nuestros elementos HTML a través de Vue. Y a través de la redundancia de propiedades computadas o computed properties. Vamos a ver cómo podemos al hacer clic sobre un elemento dentro de una lista o de un listado podemos bindearle una clase y subrayarla o sombrearla o hacer lo que necesitamos hacer. Ya la clase, la que vosotros queráis. En este ejemplo lo que vamos a hacer es un text-decoration del listado para que veáis cómo funciona y cómo se pueden bindear atributos y cómo se pueden pasar incluso condicionales para este bindeo. Bien, vamos a crear nuestra aplicación. const app es igual a new google. Esto ya lo digo como siempre. Es lo mismo que siempre, ¿vale? Punto de montaje. Vamos a decir que el main. Data me la voy a traer, ¿vale? Para no estar escribiendo tanto código. Vamos a hacer un listado. Es súper sencillo. Un listado es una red de objetos con título y completado. que este es un atributo que es booleano. Está en false en este caso, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacer nuestro html. Vamos a hacer nuestro punto de montaje. Vamos a darle un h1 listado más que nada para que tenga un formato un poco más agradable, ¿no? A la hora de verlo. Y lo de siempre. Esto con el before. Esto es lo de siempre. Before. Before. De semana. Lista. Inlistado. Me enseñas. ¿Quién me va a enseñar? El lista. Título. Abajo. Justo debajo. Vamos a hacer un pre. Para ver el modelo. Y verlo no tener lo que sea. Y verlo no tener lo que sea. Lo tengo que ver en consola, ¿vale? Vamos a hacer listado. Vamos a ver esto cómo se renderiza. Bueno. Aquí tenemos el. ¿Vale? Si os fijáis yo desde aquí. Desde. Desde consola. Voy a hacer. App. Listado. De. Cero. Por ejemplo. Punto. Si quiero completarlo. Es igual a true. Y si os fijáis aquí. Ha cambiado este valor. ¿Vale? Puedo incluso. Lo pasar a false. Y nos fijamos. No. Si no me equivoco. No escribo false. ¿Veis? Aquí con este pre. Pues tenemos este. Este modelo. Renderizado. Y lo podemos estar observando. Los cambios que se realicen. Y lo tenemos que estar tirando del console. ¿Vale? Vamos a. Hacer un clear console. Vamos a limpiar esto. Reflexar la página. Y listo. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno. Pues cuando pulse. Sobre. Cada uno de estos párrafos. Se añada una clase CSS. Lo primero que necesito. Pues. Esa clase CSS. ¿Vale? Dentro del gear. El CSS. Ya supongo que vamos a ver. Sólo es como va. Vamos a hacer una clase SM. Completado. Con text. Decoration. line through. ¿Vale? ¿Qué pasa si se añade. Esta clase. Podría añadir. Esta clase. ¿No? Class. Y. Completado. ¿Vale? Y se añadiría. Pero no es el caso. No lo queremos hacer de esta manera. Lo queremos hacer. Que cada vez. Que yo pulse sobre. Un elemento. ¿Vale? Un elemento. Cada vez que yo pulse sobre. Un elemento. Uno de estos elementos. Esta clase se añada. ¿De qué modo? Lo primero que también necesito. Es por ejemplo. Cada vez que pulse. En la misma fase tienes la respuesta. Cada vez que pulse. O sea. Necesito un evento. Que al pulsar. ¿Vale? Se dispare. O sea. Dispare. Lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno. Muy sencillo. Vamos a sacar aquí. Metods. Y lo vamos a llamar. Eh. Pulsado. Pulsado. ¿Qué va a hacer? Bueno. Pulsado. Para empezar. Va a recibir un parámetro. Que es la lista en sí. ¿Vale? Vamos a llamar lista. Lo podemos llamar como nos lo queramos. Va a recibir la lista. ¿Qué va a pasar? Lista.completado. Es igual. A su diferente. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicarlo. Voy a hacer un pequeño inciso. ¿Vale? Esto de aquí quiere decir. Lista.completado. O sea. El atributo. Completado. Va a ser igual. Le voy a dar el valor. De. Lo que sea. No. Lo diferente. Si está en false. Le voy a dar true. Y si está en true. Le voy a dar false. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Esto ya va a escribir por oído duro. O sea. Tampoco tiene mucha. Mucha complicación. Luego vamos a crear una computed property. ¿Vale? Computed. Que la vamos a llamar. Por ejemplo. Subrayado. Subrayado. No. Lo vamos a poner así. Subrayado. ¿Vale? No. Para no poner características claras. Esta computed property. Lo que nos va a devolver. O sea. Retour. This. Lista. Punto. Filter. Ya hemos visto. En el vídeo anterior. Los filtros. ¿Vale? Lista. Que tenga. Este punto. Completado. O sea. Me va a devolver. Los. O sea. Los elementos. Que tengan. Completado. Como true. ¿De acuerdo? Y ahora. Vamos a blindear. Todo esto. Dentro de nuestro link. Porque. Es lo que tenemos que hacer. O sea. Cada vez que pulsemos. Se añada. La clase. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno. Pues muy sencillo. Lo vamos a hacer con vMind. ¿Vale? Primero. Vamos a asociarle el click al botón. Esto lo bajo un poquito. Para formatear. Lo mejor. Y que sea más legible. Vamos a asociarle el click. El click va a ser. Pulsar. ¿De acuerdo? Y. Le vamos a pasar. La lista. Obvio. ¿Vale? Y. Ahora. Vamos a asociar. La clase. CSS. Igual. Lo formare un poquito mejor. Lo vamos a hacer con vMind. Que en este caso. Podríamos ponerlo así. vMind. Dos puntos. Class. Etc. Tal. Lo vamos a hacer. Con su abreviatura. Que es dos puntos. Class. ¿Vale? Y es igual a que. ¿A que va a ser igual esto? Bueno. Aquí es donde viene. Lo que parece un poco complicado. Pero tampoco lo es tanto. Vamos a crear un objeto. Y este objeto. Va a tener. Una key. Un valor. ¿Vale? La key va a ser la clase que vamos a asociar. La clase. Completado. El valor. Va a ser. Lista. Punto. Completado. Sea igual que. Eso. ¿De acuerdo? Entendido. Yo espero que hasta aquí me esté siguiendo. Lo que estamos haciendo es. Primero. Decir que recorre la lista. La computer property la veremos más adelante. Para que la vamos a usar. De momento nos estamos solo con el método. Primero. Recorre la lista. Segundo. Bindeamos el click. ¿Vale? A un método. Que se llama pulsado. Que recibe un parámetro. Que es la lista en sí. O sea. Lo estamos diciendo. Por cada elemento de la lista. Segundo. Lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo. Es bindear esta clase. En la clase CSS. Completado. ¿Vale? Y le estamos diciendo que. Me añadas la clase. O me la elimines. Dependiendo del valor. O sea. Si lista. Es igual a completado. O sea. El atributo completado. Es igual a false. Me la quitas. Si es igual a true. Me añadas. Esto es lo que hace. Divine class. ¿Vale? Vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a refrescar. Si os fijáis. Ahora los tengo todos tachados. Porque todos están en falso. Cuando yo pulso sobre un elemento. Este elemento pasa a true. Fíjate aquí. Ha pasado a true. Se destacha. El segundo pasa a true. Fíjate aquí en el tercero. Pasará a true. Y así. True false. True false. Pues vamos tachando. Y destachando los elementos de esta lista. Para que esto fuese un poco más efectivo. Tendríamos que hacernos un CSS. Que cursor pointer. ¿Vale? Para que cuando pasásemos el ratón por encima. No saliese el selector de texto. Sino que saliese la manita. Como que podemos estar pulsando. Pero bueno. Esto ya es CSS. Esto ya es a tu gusto. ¿Vale? Yo te explico más o menos. Más o menos. Te estoy explicando. O sea. Cómo hacer esto. Básico y duro. O sea. Ya toda la decoración que tú quieras ponerle con CSS. Que al final acabas eso. Decoración. Eso ya lo puedes hacer tú por tu cuenta. ¿Vale? ¿Para qué hemos creado entonces? Tuve el valor. Entonces. Para que hemos creado. La computed property. Bueno. Pues porque vamos a hacer un listado. De todas. ¿Vale? Las que estén. Completadas. O sea. Todas las que estén tachadas o no. En su caso. ¿Vale? Aquí. Vamos a hacer otro hr. Y vamos a poner un h2. Y vamos a decir. Que me devuelvas. Subrayado. Punto. Lent. Gth. ¿Vale? Bien. ¿Qué hace esto? Pues tiran un error. ¿Vale? Una good filter. Un define. Tal, tal, tal. Filter. Tal, tal. Vale. Vamos al código. Vamos a ver este error. Bien. El error está aquí. ¿Vale? El botón. Lista no existe. Este. Es listado. ¿Vale? Lo pescamos. Aquí lo tenemos. Vale. Aquí. Fijáis. Vamos pasando. Lo que pasa es que no me está devolviendo el atributo. ¿Por qué? Bueno. Pues porque length no se escribe así. NGTH. Length. ¿De acuerdo? Y ahora sí. Me dice que son cero las subrayadas. Que hay una, dos, tres, cuatro y cinco las que no están subrayadas. Y así pues veis la reactividad. ¿Vale? Vale. Y recuerda. Super sencillo. BeMindClass. Su método abreviado. Dos puntos. ¿Qué clase vamos a bindear? Y con qué condición la vamos a bindear. Vale. Yo podría pasar esto a true. ¿De acuerdo? Pero recuerda que están todas iniciadas en falso. Vamos a refrescarlo. Así tendría un poco más de sentido. ¿Vale? Tacho uno, dos, tres, cuatro. Y vemos la reactividad. Lo que tienes que tener muy en cuenta es esto. ¿Vale? Esto puede liar un poquito al principio. Pero es muy sencillo. La clase a la que quieres bindear. Y a qué atributo estás haciendo referencia. Y con qué condición. Le podéis poner solamente el atributo. Lista, completado. Pero en este caso es mejor ponerle que sea igual a true. Porque Bind lo que hace es tener dos estados diferentes. O sea, uno verdadero y uno falso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pulso vuelvo a pulsar. Entonces cambiamos. A través del método pulsado lo que estamos haciendo es esto. Cambiar este atributo de falso a verdadero constantemente cada vez que pulsamos. Y por eso añade o elimina la clase CSS. ¿Vale? Por nada chicos, un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. No. No.